Que orazón mi corazón, te lo dije bien que un poquito Permanece a la escucha Ok, amigos, estoy con un súper patrón Él es el Brujo Mayor, como no lo conoce, quiere mandarle un saludo a mis amigos de Facebook Brujito, Mago, es un placer estar contigo Te veo muy amable, muy contento, realmente es una característica de un Mago Que presiona la presión a la gente con su personalidad Les mando un saludo a todos ustedes, por favor, sigan con el Mago Porque ahí vamos a alcanzar mucho Muchas gracias, gracias a ti hermano, como siempre, dándonos mucha buena vida Gracias, nos fijan ya que nos hiciste en todos lados Además, en algo nos parecemos ¡Bravo! ¡Bravo!